Por ahí estamos dentro de la capital del estado, en Hostia, ahí atrás, a ver si alcanzan a ver. Es donde te checan hasta ver si tienes pulgas para entrar y ahorita les voy a enseñar un poquito del lugar, ¿ok? Les va a gustar. Gracias. 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 Parece como que todo es de vidrio aquí, incluso el piso, el piso si se dan cuenta parece como de vidrio, no, parece de vidrio. Hay fotos en las, aquí en la pared, de cuando lo estaban construyendo, poniendo los últimos retoques. Es como que, como se fue armando poco a poco. Ah, sí, fue un fuego. En 1983. Creo que había cámaras a color. Bueno, ahí está el álamo, la bandera de México, de hecho está ahí también. Ah, yo conozco a este señor, este señor salió en la película de, ¿cómo se llama? De la noche en el museo. Ah, no, no es cierto. No sé quién sea. Ahí debe de ser en la placa. Ni siquiera sé si podemos estar aquí. Mira, yo pago taxas, yo puedo estar aquí. Es la excusa que ponen todos. Todas estas paredes, si se dan cuenta, estas paredes, todas, son de mármol. Este mármol no está, no está terminado. A lo que me refiero con no está terminado es de que no está polished. O sea, como esto, esto está liso, está brilloso, ¿verdad? Bueno, antes de que esté brilloso así, para aquellos que no saben, es esto. Esto es mármol. Y ya una vez que le haces el tratamiento y todo con diferentes lijas, queda brilloso así, bien y bonito. Como dos pisos. Esta parte está padre, me gusta como está todo bien alumbrado. Tiene un skylight. Bueno, una luz de... ¿cómo se le llama? Una luz. Pues, no, es una ventana que está en el techo y se alumbra, entra luz natural, básicamente, durante el día. Eso se me hace tan padre de un lugar. Bueno, después acá le damos vueltas a esto. Un pequeño patio, le da vuelta a todo. Y ahí hay cortinas para meter quien sabe qué cosas. Y Mary ya se me perdió. Vamos a buscar a Mary porque, si no, este lugar está gigantesco. Ya, encontramos a Mary. Ok, Mary ya se cansó, ya nos vamos. Mármol por todos lados. Ahí está la gente que limpia. Parece como un mall gigantesco aquí. La iluminación en este lugar está increíble. Está muy padre la iluminación. Mary está preocupada que porque ya cerraron. Y más sin embargo, nadie nos ha dicho que nos salgamos. Y a pesar de que estamos creo que en una parte restringida del capitorio. Nadie nos ha dicho nada. Ok. Aquí la pregunta es, ¿de dónde llegamos? Creo que de acá. Mira, qué feliz se ve. Qué feliz se ve que es una estatua. Ok, vamos. Bueno, ya es hora de que ya me lo van a cerrar. Ya me lo van a cerrar aquí en Austin. Austin. Es la capital del estado de Texas, aquí en Estados Unidos. Y chequen. Capaz que hay que estudiar a nuestros paisanos hace noventa. En los noventas en 1991. Tenía yo noventa. Tenía un año. Tenía un año. Mira, mira, chequen. No, no estoy jugando. Es de serio, parecen mexicanos en aquí. A ver si lo sentiste. A ver, díganme si no. Por ahí hay gente hispana trabajando para armar. Bueno, no estoy, sino que toda la gente que estuvo involucrada en la construcción del capitorio. Eran mexicanos, pero habían muchos mexicanos. Hechos aquí. Donde se junta todo el cenado. A cenar. Ah, aquí está una foto con... Fuegos pirotécnicos. Ahí está. Ahí está Mary. Oye, y lo que yo no he podido ver... Lo que yo no he podido ver es la... Donde se juntan todos. Eso debe estar padre. Eso no lo encontramos. De hecho, no sé ni dónde está. Y si le preguntamos a los que limpian... Si les preguntamos a los que limpian tal vez... Eso sería padre. Bye, señor que limpia. Bueno, lo que les estaba diciendo... Tengo que apuntar la cámara a alguien. Al número uno. Es que tienen varios niveles, mira. El capitorio parece que no tiene tantos pisos. Pero tiene... El garage dos, que es donde estaba... El E2 donde estábamos ahorita. Y aquí son... El piso uno. El piso dos. No sé si se dieron cuenta, pero cuando íbamos saliendo del elevador... Nos vio este... Uno de seguridad. Y... Ah... Bueno, literalmente nos corrió. A ver... Chequen... Está increíble... Este lugar. El zócalo le puedes dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Está... Está muy, muy padre. Y creo que es para el otro lado. No. Sí es para este lado. Es que... Aquí está difícil saber para qué lado tenemos que salir. La mano izquierda, la mano derecha. Todo se parece igual. Les voy a enseñar. Miren cómo es que este lado se parece. No, esa tiene una salida. Y esa tiene otra. Tiene dos. Bueno, pero esa de ahí tiene una. O sea, ella tiene una. Pero esa tiene un reloj. O sea, que las únicas dos iguales es esta. Y esta. De ahí no hay pierde porque la... La de la... De esta salida tiene un reloj. Y este otro. Tiene tres pilares. Uno, dos y tres. Bueno, total. Se nos acabó el veinte. Ya vamos para afuera. Y ahora sí nos... Ahora sí ya van a cerrar. Así que antes de que nos corran mejor nos vamos. Está padre eso. La luz. La luz de seguridad. La luz. La luz. La luz. David Crockett. David Crockett. Tiene una pintura mero en la entrada. Ahí está. Bueno. Y del otro lado tienen a este Christopher Columbus. Y a todo. Pensé que se he jalado. En ese momento que piensas que se jala... Que se reempuja una puerta y no se reempuja. Bueno. Ya estamos fuera. Ya captura. En ese momento. Ya está. Bueno. Ya está. Traté de... Pa pa pa. Sé que... Sé que los últimos videos me han estado diciendo acerca de que un blog... Perdón. De que un blog es acerca de estar interactuando, estar platicando con la gente. Así que espero y haber hecho eso en este video Bueno, espero y que se haya A cosa más Lo hayamos hecho bien esta vez A ver, hay brillo en nuestros ojos En mis ojos Total, espero y que les haya gustado Y creo que voy a subir Bueno, total Espero y que les haya gustado Espero y que vengan a Austin, a Houston A Dallas Dance Total que Que conozcan un poco Bueno amigos, nos vemos A nosotros, olviden suscribirse A Youtube, por favor denle like Compartan, díganle al amigo De la amiga que por favor Se suscriban, díganle a Sancha Al Sancho, a todos Que se suscriban a Youtube Para que conozcan un poco más Acerca de San Antonio Y todo su alrededor Bueno, ahorita estamos en Austin Bueno amigos, no se les olvide También suscribirse al canal de Yasmín Antonio También tienen buen contenido Apenas van empezando Igual que nosotros Por favor Suscríbanse Denle like Y compartan sus videos Al igual que nosotros Ok, nos vemos Bye 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 ¡Gracias!